¿Qué es el dibujo de Álava? Para los que viváis en Vizcaya es el LAMTIC, pero de la Diputación de Álava. Y me encargo de una cosa muy curiosa, que me han puesto el nombre de una unidad que se llama gestión del servicio, pero yo lo traduzco como modernización y el cambio de la web. No entréis en araba.eus, está prohibido hasta diciembre, porque es horrible. Entonces la estamos cambiando y soy el al que ha tocado, no voy a poner calificativo, pues cambiar todo el tema. Y tengo que coordinar a 1500 funcionarios con una mentalidad del siglo XVIII. Si llegamos al siglo XIX yo me conformo, o sea, ya un siglo lo habríamos avanzado. En mi tiempo libre, si es que tengo un poco, porque también soy de tacho como este, escribo en el blog que se llama Hurtanta, y por eso me podéis encontrar como Hurtanta. Y actualizo mi LinkedIn, que para el ámbito profesional sí que me va más a ver con mi ámbito del sector. Antes de empezar, os propongo, si habéis traído ordenador, esto es el objetivo de que en tres horas mejoréis vuestro SEO, si habéis traído ordenador os ahorréis 15 minutos, podéis practicar si queréis. Está en esa web, he preparado una pequeña plantilla que es la que yo utilizo y con la que me ahorro bastante tiempo. ¿Vale? Si no lo habéis traído, pues oye, pues a ver si nos divertimos un ratito y me preguntáis cosas que a mí me divierten. ¿Vale? Entonces, ¿de qué voy a hablar? Un poco cuál es la vía. Pues os voy a explicar un poco cómo entiendo yo lo que es Growth Hacking. ¿Vale? Que es una palabra que alguien se ha inventado, que suena muy bien, pero básicamente es hacer lo mismo que hemos hecho siempre, hacerlo bien. Eso se le llama Growth Hacking. ¿Vale? Lo básico del SEO en WordPress, pasaré por encima porque esto es un poco más avanzado, vamos a ir ya un poco más a hacer SEO, lo típico que todo el mundo cuenta, que siempre es el básico, que por cierto casi nadie hace el básico, pero bueno, pues una vez que he hecho el básico, ¿y ahora qué? ¿Cómo me enfrento yo realmente a posicionar palabras? ¿Qué es lo que da? Luego, las herramientas que utilizo yo, conozco más, yo os voy a presentar las que yo utilizo, que son tres, luego hablamos, pero yo no necesito más. Y luego, el concepto de iteraciones. En esto de mi trabajo, como responsable de una unidad, soy el que moderniza, el que habla de Agile en la diputación. ¿Vale? Estamos implantando el tema Agile, cosa que es bastante disruptiva y yo siempre hablo de iteraciones. ¿Vale? Aquí no está nada terminado, esto es, hay veces, volver a intentarlo, intentarlo, a mejorar. ¿Vale? Un libro que me gusta mucho, que lo explica muy bien y que en el ámbito del producto y los negocios, está muy bien, es Lean Startup, de Eric Rice. No sé si lo conocéis, es un libro que, si os gusta un poco, si queréis emprender, es una buena guía. ¿Vale? Entonces, ¿qué es growth hacking? Bueno, pues growth hacking, así, mal explicado, ¿vale? Como lo explico yo, son tres conceptos. Es usar el dato, no especular, ¿vale? Hacer data mining, pero data mining no es hacer grandes odiseas de datos, ni queries, ni nada, es coger la información que tenemos disponible y utilizarla. ¿Vale? Idear campañas, hacer una premisa, hacer una idea de esto puede funcionar, con los datos que tengo esto puede funcionar, y luego tratar de automatizar. Y con esos tres elementos, pues crece. Crece, en este caso, el growth hacking SEO es que la araña automáticamente crezca porque lo estás haciendo bien. ¿Vale? La araña de Google pasa por tu web y te impulsa para arriba. ¿Vale? En mis propias carnes os digo que actualmente he multiplicado por cinco las visitas desde que ha empezado el año. ¿Vale? Comparando con el año pasado, tengo cinco veces más visitas. Tampoco tenía muchas el año pasado, pero, oye, venga arriba. Entonces, ¿qué es? Quiero esto. Quiero ver esto en mi Analytics. Si utilizáis Google Analytics, quiero ver esa subida. Hay semanas que tenemos menos visitas. Hombre, si yo trabajo en un ámbito profesional y toco temas profesionales, pues los días que hay vacaciones, pues me visitan menos. Lógico y normal, ¿no? Pero más o menos tengo que ver esa subida. Y otro concepto, bueno, conceptos básicos que tenéis que saber, que ya os he adelantado, que no voy a hablar ni de Sitemap, que eso deberíais saber, ni del Search Console o Webmaster Tools, el Robots.txt, MetaTitle, MetaDescription, H1, H2, todos esos conceptos. Doy por hecho que lo sabéis. Y si no lo sabéis, referencia a mi web. ¿Vale? Fácil. Adivinar con qué palabra clave estoy intentando posicionar esa página. ¿Vale? Esto trata del tema. ¿Vale? Y un concepto que es básico para hacer Growth Hacking o para productividad en la vida, es un concepto que me encanta y que en el ámbito funcionarial no se lleva ni por un cortijo. Que es Timebox. ¿Vale? Significa algo así, no sé traducirlo muy bien, pero es como establecer un límite de tiempo para pensar o para hacer algo. Y si no has acabado en ese límite de tiempo, pues nos vamos ya a otra cosa. ¿Vale? Voy a hacer, voy a buscar palabras clave para mi página. Bueno, pues dedícale 15, 20, 30 minutos, los que quieras, y entre esos 30 minutos, lo que consigas. Y a partir de ahí, a trabajar. Si no, puedes estar buscando cuáles son las mejores, pero no haces nada y tu página sigue sin ganar visitas. Entonces, eso es el concepto de trabajar en Timebox. ¿Vale? Objetivo. Aumentar con muy poco esfuerzo visitas. ¿Vale? Yo lo he conseguido. Os explico cómo. Aprender de mi experiencia. Así que si queréis preguntar en cualquier momento, yo dispuesto. Y ahorraros dolores de cabeza, porque yo alguno ya me he provocado. ¿Vale? Porque entro en bucle. ¿Cuál será mejor? Historias de usuario, historia de usuario, historia de usuarios, historia de usuario... ¡Uf! ¡Qué locura! ¿Vale? Y con eso, y con mis dibujitos, pues a ver si despegamos. ¿Vale? Esa es la idea. Vamos allá. Empieza a contar el tiempo. Si os habéis descargado el texto que está en la página... Bueno, la primera pregunta que hay que hacer. ¿De qué escribes? ¿Cuál es el objetivo de tu web? ¿Para qué escribes? Si tienes un comercio electrónico, ¿para qué escribes? Para captar tráfico que luego compre. No escribes para conseguir visitas. ¿Vale? ¿De qué temática? ¿De qué temática? ¿Qué hablas? Yo hablo de dos temas. De WordPress, WordPress SEO, y del mundo Agile. Scrum, Kanban, términos que en el ámbito profesional yo utilizo y que, bueno, pues me sirve a mí para... A ver, ¿esto de qué va? ¿Cuál es el básico? ¿No? Y explicar cosas. Pues en mi caso, yo explico mis experiencias, otros explicarán recetas, otros... Bueno, en esa temática, cada uno tiene que buscar su nicho de capacidad, porque al final... Esto no consiste en generar buenos artículos, consiste en ser capaz de generar artículos. Porque al final te pones a escribir y puedes escribir muy bien, pero lo tienes que orientar al objetivo que tú quieres. ¿Vale? Entonces, ¿qué te tienes que hacer? Pues en cinco minutos, cinco... Poner un cronómetro y pensar, ¿cómo me buscaría yo? O ¿cómo querría ser encontrado? ¿Vale? Y te haces... Yo utilizo post-its y te vas escribiendo post-its. Una idea por post-it, en mayúsculas, con rotulador, por favor. Y te lo vas escribiendo. ¿Vale? Y cuando ya tienes un listado en cinco minutos, lo que se te haya ocurrido, si lo haces con amigos te saldrán más, pasas todo eso a un Excel. ¿Vale? Y lo pones en una columna. Ya tienes tus primeros cinco minutos avanzados. Has hecho mucho. Créeme, hay muchas personas, hay muchos webmasters, hay muchos... ¿Weberos? ¿No era? Webalistas, perdón. Weberos. Es que me he quedado con... Se parece a huevos, tío. De mí... Webalistas. Hay muchos webalistas que ni siquiera llegan a pensar cómo demonios encontrarían mi página. ¿No? Pues eso es lo inicial. Entonces, ¿qué herramientas tenemos? La principal, Google AdWords. ¿Vale? Google AdWords es el que ya tiene datos porque es el core del dato. ¿Vale? Entonces, coges... Sabéis que ahora es obligatorio meter cuentas, si no, no te dan acceso. Los que tenemos desde antes ya podemos. Y con la nueva versión del Keyword Planner, que hice un post y justo la semana siguiente cambió todo y me jodió vivo. ¿Vale? Pues utilizas y buscas. Pues utilizas las palabras clave que has utilizado. Si tienes página, tu página. A ver qué ideas te va dando. Y utilizas el listado. Y vas sacándote palabritas. ¿Vale? Cuantas más, mejor. ¿Vale? Utilizas otra herramienta. Yo utilizo Sembras. Conozco Sistrix. Conozco HRS. No sé, yo tuve que escoger una. Dije, en un minuto. ¿Cuál escojo? ¿Cuál escojo? ¿Cuál escojo? Sembras. Y me he quedado con Sembras. Tiene una versión gratuita durante siete días que podéis utilizar. Hay que meter también cuenta o tarjeta. Y andar muy al quite porque hay que darle de baja al sexto día. No esperéis al séptimo que el saplastecos de cien hurazos duele. ¿Vale? Entonces, al quite. Pero para el ejercicio que hay que hacer inicialmente, con esos siete días es suficiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Con la lista que tienes de tus post-its, con la lista que has aumentado de Google AdWords, intentar sumarlo a lo que te das en Trash. Tiene una opción de palabras clave. Metes aquí las palabras clave y te vas sacando aquí relacionadas. ¿Vale? Estupendo. Eso es lo que yo quiero. ¿Vale? Y por último, el Excel. El Excel que he subido a mi web. ¿Vale? Muy pocas columnas. Yo es que utilizo cuanto menos, mejor. Porque si no, me lío. Y entonces no me sirve lo del Timebox. Me empiezo a... Empiezo a lucubrar. Empiezo a liarme. Me lío yo solo y... Nada. Entonces, ¿qué tengo? Tengo el keyword que quiero buscar. Otra columna que es la categoría en donde va a ir ese keyword. ¿Vale? Sigo la consigna de una palabra clave por URL. Me da igual. Página, post, categoría. Una palabra clave por URL. Una URL puede tener varias palabras clave. Y hago... Muy fácil. Cojo el índice de búsqueda, que esto me lo das en Trash. La dificultad, que esto también me lo das en Trash. O si utilizáis la extensión SEOquake del Chrome, también. Y luego, aquí hay una fórmula que es... Multiplica esto por esto. No, perdón. Es divide esto por esto. Cuando me da el resultado, decido dónde voy a utilizar esa palabra clave. Y a partir de aquí le pongo el estado de cómo está. De 1 a 10 digo, bueno, pues no tengo ni idea de qué voy a escribir. Tengo alguna idea, me lo he currado, estoy a punto de publicar, lo he publicado. Y luego ya sigo el proceso de optimizar. ¿Vale? Este es un poco el numerito. ¿Vale? Y esa es mi herramienta básica. Con esto yo ya sé lo que tengo que escribir. Con esto yo ya sé qué temáticas tengo que trabajar. ¿Vale? Y voy haciendo. Voy optimizando este listado y luego ya trabajando la lista. Para conseguir este... O sea... Noticia. Google AdWords nos avisó en marzo que las cuentas que no estén haciendo campañas, que no estén gastando dinero, van a ser eliminadas. Todavía no me ha pasado en ninguna, no sé si conocéis alguna, pero desde el mes de mayo han empezado a eliminar cuentas que no estén gastando dinero. Básicamente quieren que gasten dinero. Por cierto, el otro día o la semana pasada abrí una cuenta Google AdWords para unos amigos que están ahora promocionando su tienda online y a los dos días me llama Google, una chica muy insistente, me llamó tres veces en un día y yo le dije, a ver, si te he dicho que hoy estoy ocupado, ¿qué parte no entiendes de que hoy estoy ocupado? Mañana no, pero hoy sí. Bueno, pues al final conseguimos hablar y me propuso que para un WooCommerce que había que gastarse una mínima de 30 pavos diarios. Sí, sí. 30 pavos diarios. Que entonces te asesoran y así con 900 al mes, para que te hagas una idea, te rentabilizas bien. Y luego me da el dato de tu competencia respecto a este sector, que es cremas y temas de belleza, está en que se gastan en lo que yo te ofrezco entre 1.100 y 1.300 euros. Claro, y estás lanzando un negocio y te vas a gastar 1.000 pagazos mes, así, sin saber si todavía lo tienes bien puesto. Claro, claro. Ya, no lo veo de momento, pero venga, gracias por... Entonces, bastante agresiva la campaña, mientras que no era Google. Pero bueno, como noticia, hay que tenerlo en cuenta. Más. Entonces, ¿qué más? Perdona, y si algo nos diésemos de alta, ¿podríamos utilizar el servicio Google AdWords sin pagar? Google AdWords, no, el Keyword Planner. Yo siempre utilizo la herramienta de Keyword Planner. Keyword Planner es una herramienta que está disponible si activas tu cuenta Google AdWords. Entonces, para darte de alta en Google AdWords, siempre, siempre te pide tarjeta o cuenta bancaria. Vale, aunque no la vayas a usar. Aunque no la vayas a usar. Esto es como si vas a publicar una aplicación en la eStore, pues te obliga. ¿Vale? Entonces. ¿Cómo se llama el add-on de draw? Xeroquake. 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 Sí, sí, Xeroquake. Perdón. Es lo mismo... Vale. Es SEMrush, ¿eh? Es tira de SEMrush. Lo que pasa que te aconsejo que no lo utilices muy heavy todos los días porque tira banda ancha que te cagas. Como estéis tres intentando utilizar el mismo, se nota, se nota, se nota, se queda tostadísima la... O sea, coge mucha banda ancha. Hace esfuerzo potente. Pero está bien, ¿eh? Te da muchos datos y... Vale. Entonces, que también sirve para hacer esto de la competencia. Otra propuesta, más fuente de conocimiento, pues es la competencia. Y competencia aquí no es quién vende lo mismo que tú, es quién posiciona por la misma palabra que tú. ¿Vale? Que esto es tu competencia. Yo en la diputación tengo que hablar de que tenemos competencia. Y sí que la tenemos. ¿Vale? Nosotros hablamos del catastro a la vez. ¿Vale? Pues hay asesorías que te ayudan a asesorarte en esto del catastro. Pues son mi competencia de cara a posicionar. ¿Vale? No quiero que no ganen esas empresas. Quiero que posicionar yo primero por el catastro a la vez. A la vez, árabe y sus diferentes... Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cojo mi palabra clave que ya está enlistado, que he pasado por el brainstorming, por el Google AdWords y por el Sunrush. Y la que me haya salido más arriba, utilizo el buscador y a ver qué pasa con el listado. ¿Vale? El SERV es la respuesta de búsqueda que me da Google. ¿Vale? A ese listado empiezo a ver. Y a ver cómo tratan el tema. ¿Vale? Por ejemplo, yo tengo una palabra clave en la que estoy bien sustituado para mí. Que es un logro. Está en el 6. He llegado a estar en el 4. El otro, que es de historias de usuario. Es un concepto que se utiliza en la terminología Agile. ¿Vale? ¿Y qué hago? Para saber qué post tengo que crear al respecto, cojo y veo lo que ahora mismo está bien posicionado. ¿Vale? Y veo a ver cómo lo trabajan ellos. ¿Vale? ¿Qué trabajan? ¿La explicación? Ejemplos, plantillas, formato, explicación. ¿Cómo ves el tema de la localización? Porque ahora cada vez más Google las respuestas que te da de búsqueda son muy locales. Ya, pero tú tienes que preocuparte nivel global. Porque si a nivel global estás bien, local estás mejor. ¿Vale? No puedes... Tú tienes que focalizarte en una palabra clave. ¿Vale? Esto es el uso del long tail. ¿Vale? Tú... O sea, yo puedo decir... No quiero posicionar por catastro en la diputación. ¿Vale? Por coger una temática que seguro que nadie tenéis ahí. Entonces, yo no quiero posicionar por catastro. Quiero posicionar por catastro de Álava. O catastro áraba. ¿Eh? No, no. O sea, tal cual está ahora la foto, está muy jodido. Porque el CMS de la diputación está muy mal. O sea, con mil... Tenemos en Raz aplicando y con mil páginas da más de dos mil errores SEO. O sea, créeme. O sea, Google nos posiciona porque... Google es bueno, no porque nosotros lo hagamos bien. O sea, al final tú buscas eso y tienes que... O sea, estás buscando eso. Y nosotros no se lo facilitamos a Google. Entonces, ¿qué hay que hacer? Coges el long tail que más te interese, vas viendo con Google AdWords y con Xenrash qué es lo que más aporta y vas decidiendo. Entonces, tienes que decidirte. Tienes que tomar en cinco minutos una decisión. ¿Cuál es la palabra clave con la que vas a trabajar? Esta. Pues con esa hasta el final. ¿Vale? Tienes que empezar con algo. O sea, aquí la cuestión para crecer no es pensárselo todo el día. Es hacer todo el día y pensar un poco. ¿Vale? Al final, lo que nos pasa cuando empezamos con el Keyword Research, que esto no es más que búsqueda de palabras clave, cuando empiezas a hacer SEO auténtico, te puedes pasar días, meses, toda una vida, porque además los datos cambian. Claro, porque por época los datos son cambiantes. Lógico y normal. O sea, el año pasado en Álava, la OPE era la palabra clave más utilizada. No te jode, salieron OPEs. Pues, ¿qué quiere todo el mundo? A la OPE. Ostras, pues, es que no es real ya. No, sí, sí es real. Es real de hoy. Y esto se mueve. Entonces, tienes que pensar un poquito y adaptar a la premisa que tú juegues. ¿Vale? Entonces, el SEO local, tienes que saber que tienes que utilizar, no sé de dónde, yo soy de Hermoa, pues utilizaré mucho Hermoa, Mayavia, pues, calles del municipio y palabras clave que asocia eso. ¿Vale? Entonces, yo lo del SEO local, con... O sea, lo utilizo con long tail, pero si soy capaz de posicionar una palabra clave de ese concepto a nivel nacional, créeme que en el local estás mucho mejor. ¿Vale? Yo opto... Opto esa estrategia. No sé si hay otras mejores. Si conocéis, me la contáis. ¿Vale? Entonces, con cómo me lo haya... cómo lo haya visto, actualizo el Excel. ¿Vale? Y voy priorizando. Entonces, ¿hasta dónde priorizo? ¿Cuántas palabras clave creéis que tengo que generar? 100 es un número. 100, si os vais más de 100, ahí tenéis duplicadas seguro. O sea... Pero 100 es un número. Y entonces, la fórmula está en saber cuántas búsquedas hay al mes y qué nivel de complejidad que te lo da Semrush o el plugin este de Chrome que no voy a volver a pronunciar para que no haya líneas. ¿Vale? Entonces, con eso, ya sabemos priorizar. Lo que salga en la columna de resultado, la columna que está en colorines, no, la columna que está a la derecha, ordenas eso de mayor a menor, oye, y empiezas. ¿Por dónde tienes que empezar? Por la que esté más arriba. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, esto del brainstorming, miradlo en Google AdWords, el Semrush, el ver cómo está el resto, tal, tenéis que haber utilizado 15 minutos. No, no, no le des más vueltas. O sea... No, no, no. Una vez, 15 minutos, y ya está. Google AdWords, con Google AdWords y Semrush, o sea, te vas a las 300 en 5 minutos. Pero es que empiezas a decir, esta también se va a hablar, esta también, esta también, esta también va con lo mío. ¡Ostras, qué cantidad de visitas! Dale, 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 dale. Te juntas con un porrón de palabras clave echando pipas. O sea, es muy fácil. De hecho, ese es el problema. Que lo que nos suele ocurrir cuando empiezas a sacar palabras clave es que cuanto más tiempo le dedicas, más palabras clave hay. ¿Y por dónde empezamos? No sé, pero sigue, a ver si encuentro una que va a ser la de Dios. Ya. Sigues buscando y sigues y sigues y sigues y sigues y... Bien, tengo todo listado. ¿Y qué? ¿Has posicionado mejor? No. ¿Tienes manzitas? No. ¿Sigues buscando cuál es tu palabra clave? No, ya está. 15 minutos. Dedícale hoy 15 minutos. Fuera. Adelante. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esto se trata de enfoque. De ir de focus. De dedicarnos a una única cosa con un objetivo claro. Entonces, la palabra clave que yo me... por la que me he machacado y he iterado mil veces es historias de usuario. ¿Vale? Es un concepto de... Bueno, es un concepto que se utiliza en Agile. Entonces, yo ya me he decidido por una. ¿Vale? Esta es con la que empecé. ¿Vale? He visto cómo describe... Cómo hace el resto. ¿Quién es mi competencia? ¿Quiénes son los gurús que hablan de este tema? Y en mi caso, en mi caso, de esa palabra, describen el concepto y ponen ejemplos y plantillas. Ya sé de qué tengo que hablar. Y yo de este tema sé hablar. ¿Vale? O sea, además de que sé del tema, me están diciendo cómo tengo que hablar. Y luego veo cuál es el long tail. ¿Vale? El long tail que me vale con la geolocalización. ¿Vale? Si estoy hablando de historias de usuario, pues hago juegos de palabras como historias de usuario, plantillas. O historias de usuario, ejemplos. O ejemplo de historias de usuario. ¿Vale? Todo eso, una y otra vez. ¿Vale? Y hago mi primer post. Y lo publico. ¿Es el mejor? No. ¿Está súper optimizado? No. Pero lo publico. Google me va a empezar a indexar. ¿Vale? Consumidos. En hacer ese estudio y publicarlo, 30 minutos. No le diques más que si... Que no, que no. Que esto no es... Que no tengo un post. O sea, no tengo un post de trescientas palabras. Ni con imágenes. Ni con enlaces salientes. Ni con enlaces entrantes. Ni... No, no. Tengo un post. Ya está. Quiero que Google empiece a indexarlo. Está en el sitemap y no está bloqueado por robots. Ya está. Entonces, ahora es cuando empieza lo divertido. Que es cuando empiezo a iterar. Sobre el mismo post, o sea, no os digo que trabajéis tres horas y esto se acabó. No. Nuestres horas son en diferentes partes, o sea, en diferentes momentos de un mes, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, tengo que empezar a mejorar cada página, cada post. ¿Qué hago? Cojo esa de historias de usuario y veo ¿Cómo puedo optimizar imágenes? ¿Cómo le meto la... TITEL, el ALT, el... Enlaces salientes, eh... Adapto el texto. Donde antes ponía historias de usuario, plantillas, ahora pongo plantillas de historias de usuario con ejemplos. Yo qué sé, empieza a darle movimiento. ¿Vale? Un truco que no lo he puesto, yo siempre cambio los post los martes. ¿Vale? Porque he oído que la araña pasa siempre regularmente. Entonces digo, los martes, cambio. ¿Vale? Entonces, te dedico todos los martes y tal a actualizar el post. ¿Vale? Amplio recursos lingüísticos, que tengo pocos, pero bueno, oye, busco sinónimos. Algún pequeño cambio. Que Google vuelva a decir, ostras, a ver si estaba como estaba la semana pasada. ¿Vale? Entonces, consumido, aquí sí que le he dedicado solo a esto de iterar, 30 minutos. Ahora sí que he hecho un post un poco más potente. ¿Vale? Ya ha pasado de las 300, quizás llegue a las 500 palabras, ya estoy yendo mucho más adelante. ¿Vale? Y luego lo que hago es, ya está, ya he terminado con una, ¿qué hago? Pues coger la siguiente. Y con esa siguiente, vuelvo a hacer lo mismo. Suele que esté relacionada con la primera, por favor, porque así ya empiezo a enviarle enlaces. ¿Eh? Enlaces que le dan más potencia a SEO. ¿Vale? Entonces, repito el mismo proceso que con la primera, 15 minutos de post, 30 minutos de adaptación y genero enlaces entre contenidos. ¿Vale? Si están relacionados a ese tema, es fácil generar enlaces. ¿Vale? Y promociono mi web. Ahí es cuando empiezo a promocionar. Empiezo Twitter, Linkedin, en mi caso, esas son las dos principales. Tengo una web que se llama bloggers.com, puede ser, que te da enlaces, que te promociona, que genera interrelación con otros tuiteros que tuitean tu post, pues venga, pues ahí que va. ¿No las veces en el mismo post con las dos palabras clave? No, cada palabra clave, un post. Si no, estarías compitiendo, tu propia web, está compitiendo dos posts por la misma palabra clave. Joder, no fastidio. O sea, puestos a competir, compito por dos. O por lo menos eso es lo que intento, luego ya me va saliendo, a veces me sale mal. ¿Utilizas alguna herramienta como Yoast o alguna de estas? Sí, sí, en el básico es Yoast. Para mí, en mi básico está Yoast. ¿Vale? Que te sirve para saber cuál es la palabra clave y un poco lo básico, que no se te olviden las cuatro, las cuatro básicas que no se olviden. ¿Vale? Consumido hasta ahora, 90 minutillos. Dos posts. Dos posts. Eso es. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Periódicamente, actualizar. ¿Vale? Le subo imágenes. Yo que estoy con estos dibujillos, tal, le voy poniendo, le voy quitando, digo, voy a volverla a cambiar porque este me ha quedado feo de narices. Bueno, cambio textos, una y otra vez. Veo, me lo leo, tal, cinco minutos, digo, esta parte, a ver, le voy a cambiar un poco. Y amplio secciones. Cuento más experiencias. El otro día, tal, y sobre el mismo post. ¿Vale? No hago post nuevos hablando de mi experiencia sobre historias de usuario. En el mismo post, hago mucho, amplio mucho más. ¿Vale? Y utilizo las redes sociales para una y otra vez decir, nueva iteración, si me seguís, seguramente diré, nueva iteración sobre el post sobre historias de usuario. Que iterar en el mundo Agile está relacionado, entonces, pues, machaco. ¿Vale? Y trato de generar enlaces entrantes. ¿Vale? Y ahí está lo del bloggers, redes, o sea, tratar de compartir post entre otros blogueros. Ahí ando. ¿Consumido? ¿Hasta este tiempo? 120. Allí. Una pregunta. El que siempre estés editando el mismo post no hace que la gente a la que se lo compartas no vuelva a entrar, ¿sabes? Es decir, aunque sea una pequeña modificación, si tú ya te has leído el 90% del post y se lo has modificado a una pequeña parte y una persona ya sabe lo que has escrito sobre ello, el que añadas esa poca información o simplemente el cambio de imágenes o modificación de pequeños textos no hace que esa persona entre y se vuelva a leer todo el post. ¿Eso te puede suponer un problema en el sentido de que pueda ser un rebote? El que tiene entre y me vaya. O sea, tu idea no ves que... No tengo un ratio de visitas recurrentes muy elevado. Todavía estoy... O sea, a lo mejor en este caso no, pero en el caso de que lo que intentes sea posicionar el blog en general con una serie de palabras no te puede... Cada semana ahora mismo estoy publicando dos posts. Martes y viernes. O sea, ya me he buscado martes y viernes. Entiendo que esto es una modificación cíclica de un post pero que a la vez lo va rellenando con post independientes de otras cosas. Claro, claro, claro. O sea, hemos dicho que quiero ganar tráfico. No he dicho que esto sea... O sea, en tres horas consigo que un post esté en top ten. Que a mí, por lo menos, personalmente, me han costado la vida. O sea, y esta palabra clave ahora mismo tiene una magnitud de 280 búsquedas que ese dato no es real y tengo... O sea, el mes me está dando más de unas 200 visitas... Lo que quiere decir es que esto es una parte que se apoya en que el blog siga avanzando por atrás. Claro, claro. Pero si quieres optimizar, o sea, si quieres empezar... Las tres primeras horas, luego quedan las otras 200, que eso... Que si no, no me venís. Con 200 horas posiciona tu blog. Ni de coña. Luego buscamos tercera y cuarta palabra clave. Relacionadas con la primera o con la segunda, repito el proceso, genero enlaces entre contenidos y promoción a mi web. ¿Vale? Luego, lo que hago es esperar a que la alberga actúe. Y le dejo. Y esto es la automatización. Porque Google, cuando haces este ejercicio de cambiarle continuamente, Google dice a ver si lo ha vuelto a cambiar. Y pasa. Y os digo que todos los martes cambio regularmente a las 10.55 actualiza el post. Lo hago a manubrio. Estoy buscando un plugin que me ayude a que tenga una cosa en borrador para que luego me lo publique. Lo que sería staging en algunos tres meses. Entonces, estoy ahí que lo hago a manubrio. Todos los martes dedico a... Taca. Pero bueno, ahí está. Entonces, consumido todo esto, en tres horas deberíais de tener por lo menos cuatro palabras clave escritas a un nivel básico y que veréis resultar. ¿Vale? ¿Vale? Esto era todo. He cubierto el... ¡Ah! Toma, un minuto. ¿Os puedo ayudar? ¿Os ha pasado algo? O... Bueno, buenísimo. Los pujos molan, Alguien preguntando. A ver si le salvo la vida. ¿Vale? ¿Por qué Google detenga menos que se haga ese proceso? Porque Google lo que quiere es contenido fresco. Y el frescor no es cantidad. Es frescor. Que es otra magnitud. ¿Por qué Google te promociona el hecho de que estés cambiando? Lo que te penaliza es el hecho de que sea inamovible. Un post que... No cambio la URL. Es lo único que no cambia. O sea, me acuerdo en Bilbao, en el meetup de Bilbao, que una pregunta de Fernan hablando de posicionar y me decía ¡Joder! Si yo tengo una versión del 2016 de esto y ha salido la versión 2018 ¿qué hago? ¿Un nuevo post explicando la nueva versión o ¿cómo lo harías? Pues no. Coges la versión que tenías anterior que está bien posicionada y lo enchufo. Por ejemplo, si buscáis en mi blog yo tengo un post que se llama WordCamp Bilbao en la que aparece lo del año 2016 y lo que aparece lo del 2018 porque en el 2016 también participé. Entonces, también aparece lo del 2018. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo quiero posicionar WordCamp Bilbao y de hecho quiero que discrimine me geolocalice por Bilbao. ¿Vale? Aquí primero que me ha levantado. ¿El tema de Permalix? ¿Es el tema? ¿Es el tema de la estructura 2016 barra? No, no. WordCamp Bilbao. Pero quiero, o sea, de esa parte de esto... URL es cuanto más pequeña es mejor. ¿Y entonces de ahí viene también la tendencia de quitar también la fecha del post? Por supuesto, por favor. Porque además queda putre de narices. Última actualización de mi post año 2016. Dios. ¿Qué más me quedó? O sea, nada de fichas, nada de... Evitable. O sea, yo lo que suelo hacer es actualizar en Wordpress la fecha de cuando actualizo. Porque así se ve como más novedoso. ¿Vale? No lo hago siempre porque hay veces que para actualizar que he cambiado una coma. Me parece grandiloguente decir que he actualizado pero bueno, suelo trabajar ese... Yo sí que la dejo, yo trato de dejarla cuando fue la última actualización y a veces en los post suelo escribir actualizado febrero 2018. ¿Vale? Hay veces que... O sea, me he cogido algunos post que están cuando... Digo, hostia, este tiene cuatro años. ¿Cómo escribía? Allí, man... Entiendo que la web no la cambias pero los títulos cambian. Los títulos. Sí. Los títulos, sí. ¿Y tiene influencia? Por supuesto. H1 tiene mucha influencia. ¿Qué hago? Long Tail. Utilizo, o sea, por ejemplo, WordCamp Bilbao 2018 se titula ahora. WordCamp Bilbao 2018 y no sé qué más le he puesto para cumplirme el título grande. Entonces, juego con eso. Con los títulos. Claro, para que... Bueno, pues para que Google pase y diga, ah, esta palabra también está relacionada a que es la misma más corta. ¿Qué porcentaje o igual no lo haces escribe para Google o para las personas? 15 minutos, tío, escribe. A morir. Y hay días que soy más buguelero y hay otros días que soy más... O sea, al final, mi trabajo en la administración es ser coax. Bueno, consultor. ¿Vale? Entonces, tengo que explicarme muchas veces con lo que... Sí que se me va la pinza con tema SEO y ves, dices, WordPress SEO. WordPress SEO no entra en una palabra, o sea, no entra en una frase ni con... Entonces, la meto con un calzador y dices, guau, no se entiende. Pero bueno, el que lea va a pasar y va a decir, ¿qué coño es esto? Vale, hará una paranoia mental y seguirá para adelante. Sí, bueno, el ejemplo que has puesto con el tema del blog lo veo súper lógico y claro, pero la realidad, por ejemplo, en mi caso, es que tengo muchos clientes que no tienen noticias, no quieren un blog. Entonces, lo que estás diciendo, entiendo que si, por ejemplo, el cliente tiene seis servicios, lo prudente sería, de vez en cuando, editar esos servicios y ampliarlos y modificarlos por lo que es mucho. Y convencerle de que tiene que tener, ¿habéis visto la página, la home de Zalando? Sí. Que de hecho, posiciona peor que su categoría de zapatos, no sé qué. ¿Qué hay que hacer? Pues tienes que meterle texto a esas páginas que son súper marketinianas. Pero Zalando, a su vez, o sea, esto es para que lo cojas, te conozco, estos amigos que es del comercio de internet, están iguales. ¿Cómo voy a escribir todo eso? Yo no estoy para escribir post, yo estoy para vender. Ya, pero es que si quieres vender en internet o atraes tráfico o no hay tu tía. O sea, o pagas por tráfico de AdWords o le dedicas un tiempo a que la araña actúe y te atraiga. Entonces, ¿qué suelo recomendar? Coges, la ficha tiene que ser siempre novedosa, coges lo que ya exista y te haces un primer borrador. Y a partir de ahí vas iterando. Vuelves a entrar y a ver qué conceptos puedo trabajar. ¿Dónde puedo conseguir enlaces? ¿Vale? Backlinks. ¿Cómo puedo que alguien me hable en un sitio de esto? No sé, eso es el día a día. Un post, o sea, lo que te beneficia del blog es que consigues enlaces, entrantes, que no tienen tanto peso como si son de otros dominios, pero, ostras, consigues enlaces. ¿Qué demonios? O sea, la forma más fácil de conseguir enlaces es esa. O sea, truco feo, truco muy feo. yo tengo un segundo blog que se llama resumiendohurtanta.blogspot, ¿no es? Blogger.blogspot. No sé cómo es, que, a ver, adivina de qué va. Resumiendohurtanta. A ver, pues tengo el resumen de mi propio post con un enlace entrante al post que quiero. Con un título y, ¿es muy visitado? No. Yo te digo, no, pero Google pasará por ahí, la arañita pasará por ahí y espero que me dé un poco más de potencia. Yo estoy viendo resultados, eso os lo juro. ¿Os he ayudado? Sí. Vale, gracias. Un saludo.